A través de una nueva campaña informativa, la DGT anima a todas las ciudades a reforzar la vigilancia y control de los patinetes eléctricos y bicicletas con el objetivo principal de proteger a los peatones. De esta forma, agentes nacionales, autonómicos o municipales podrán multar a los usuarios de vehículos de movilidad personal hasta con 200 euros de sanción económica en caso, por ejemplo, de que circulen por la acera. Desde que a principios de año entrase en vigor el Real Decreto que modificaba los reglamentos sobre vehículos y circulación, los VMP son considerados una parte más de la movilidad a todos los efectos, como los coches y las motos. Por lo tanto, sus conductores deben atenerse en todo momento a las normas del Código de Circulación. Eso se traduce en que, además de estar prohibida la circulación por las aceras, tampoco pueden hacerlo en vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías o túneles urbanos. Además, la DGT recuerda que en los vehículos de movilidad personal tan solo puede viajar una persona y que su conductor está sometido a las mismas tasas de alcohol permitidas por la Ley de Seguridad Vial que el resto de conductores. También tienen prohibido conducir con presencia de drogas en el organismo y hacer uso de auriculares, móvil o cualquier otro dispositivo mientras conducen. Gracias por ver el video.